Hola Alejandra, ¿cómo está yendo esta Feria del Libro? La Feria del Libro, yo creo que escribo para venir a la Feria del Libro porque es la oportunidad que tenemos de conocer a los maravillosos lectores que tenemos. Me gusta, a pesar de que hoy llueve, hay gente que le interesa leer. ¿Qué se vende más? Pues el fin de semana y sobre todo el domingo por la mañana, los Nikos. Nikos tienen muchísimo éxito los domingos. Y luego el sábado normalmente vienen hasta más a por otros. Pues Alejandra, muchísima suerte con lo que queda de Feria y gracias. Un saludo de parte de todos los amigos de Spasa en Facebook y en Twitter. Un saludo para vosotros también. Gracias.